Así es caserío, así es mi caserío Yo soy de carentón pero en la brega estamos fríos Cabrón en mi familia, en la brega está metido No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es caserío, así es mi caserío La vez vistieron un hijo, solo es mejor, solo es crío Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Yo camino como río, como sin cojones Me tiene quien sea el rey, bebé, todo es cabrón Esta mi Jaycee está en B.A., eh Tú sabes que si un enemigo coquetea Voy a sacar los 50 rifles de Grey, brr Ni que se río, lo que yo coincendí, oh La guerra, lo tirón, mal tiempo, sonrí No me sé que nunca ni las postejo en la red Ponerle el trabajo para decirle a la lija no se puede Siempre está fugabila, yo no hay que saber que se quiere Porque esa puta se la no sé un cuartete Pensando a veces miro tu retrato Pero tío me como un asesinato Tú eres mi equipo con la que mato Ya que cinco y nueve ganas del campeonato Así es el caserío, así es mi caserío Yo soy de calentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón, en mi familia, en la brecha está metido No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, así es mi caserío La gente quiere un hijo, eso no es nada, se lo crío Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseída La base ha crecido Y no duermo hace ocho años pensando en un puto operativo Y es de una organización de necotrafico Y no es para un centro de detención Y son treinta años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la apelación Y me voy a jugar y no me voy a entregar Así es el caserío, así es mi caserío Yo soy de calentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón, en mi familia, en la brecha está metido Ni miedo, me voy preso, me mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, así es mi caserío No invité en un hijo, solo en vez, se lo crío Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío B-B-Bizarra B-B-Bizarra B-Bizarra 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 Así es el caserío, así es mi caserío Yo soy de carentón pero en la brecha estamos fríos Cabrón en mi familia, en la brecha está metido No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, así es mi caserío La vez vistía en un niño, eso no es nada, eso lo crío Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Lo camino como rey o como sin cojones Me tiene quien sea el rey, bebé, este es el cabrón Esta es mi Jaycee de NBA, eh Tú sabes que si ven en mi boca, que te hago A sacar los 50 rifles de Grey, brr Mi casa se río, lo que yo encendío La guerra lo tiró en mal tiempo, sonríeo No me sé que nunca ni las postejo en las redes Ponerle trabajo fácil a nadie, no se puede Siempre de esta fugabilidad y una casa pa' que se que Porque de esa puta cela no sé un cuartete de tele Pensando a veces miro tu retrato Perdíame con un asesinato Tengo en mi equipo con la que mato Chaque 25 y no ganó el campeonato Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Así es el caserío, así es mi caserío Yo estoy del calentón, pero la verdad estamos frío Cabrón en mi familia, ven de diferente a mi tío No hay miedo, me voy preso, maté y muero por lo mío Porque así es el caserío, así es mi caserío Las invirtieron y yo solo en nada se lo crió Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseída La pérdida ha crecido Y no duermo hace ocho años pensando en un puto operativo Y es de una organización de necotrafico y me espera un centro de detención Y son treinta años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la apelación Y me voy a jugar y no me voy a entregar Así es caserío, así es mi caserío Yo soy de calentón, pero en la brega estamos fríos Cabrón en mi familia, en la brega está mi tío Ni miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es caserío, así es mi caserío Las invirtieron y yo solo en nada se lo crió Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Yo soy Big Big Bizarrap, ey Big Big Bizarrap Sección con Bizarrap La oledad Y la primera esta vez de Argentina Y la segunda esta de Amal Regarde hasta la muerte, ¿oíte? Bizarrap, Bizarrap Hacia el caserío, así es mi caserío Yo soy de calentón, pero en la brega estamos fríos Cabrón en mi familia, en la brega está mi tío Ni miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es caserío, así es mi caserío Las invirtieron y yo solo en nada se lo crió How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can see anything I'm blind When I look at myself I see nothing good I see all the flames Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Yo camino como el rey o como sin cojones Me tiene que encerrar Y bebé, todo es cabrón, está mi J-C-T-N-V-A, eh Tú sabes que si ven en mi boca, que te hago A sacar los 50 rifles de Grey, brr Mi caserío Yo camino como el rey o lo que Yo camino como el rey o lo que Quiero, rock, lo tiran Mal tiempo, sonrindo No me sé de que nunca ni las postejo en las redes Ponerle trabajo pa' decirle a nadie no se puede Siempre de esta fugabilidad, yo no es que sepa que se quede Porque de esa puta se la no se un cuartete de tele Pensando a veces miro tu retrato Perdíame como un asesinato Tengo en mi equipo con la que mato Chaque 5 y no ganas del campeonato Ohhhhh ohhhhh Ohhhh ohhhhh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Caminando por la vida poseído. La Paisa ha crecido. Y nos duermo hace ocho años pensando en un puto operativo. Y es de una organización de narcotráfico y me espera un centro de detención. Y son treinta años que a mí me van a dejar. Y yo sé que yo voy a perder la operación. Y me voy a jugar y no me voy a entregar. Así es caserío, así es mi caserío. Yo soy de calentón pero en la brecha estamos fríos. Cabrón es mi familia, en la brecha está mi tío. Ni miedo me voy preso, mato y muero por lo mío. Porque así es caserío, así es mi caserío. La invité en un hijo, solo en vez de hacer los críos. Me dijo que de pierna pues entonces hacemos un trío. Los amo pero me amo más a mí y no confío. Por lo que no me hemos ganado, hey, nos vamos a ir. Por lo que no me me 바로o, Sergato de la brecha. Naja hasta la muerte, oye, tue This rap Brrr Hey, ya se, ya se, ya se, ya se, ya se Ya se Si Así es caserío, así es mi caserío Yo soy de carentón pero en la brecha estamos fríos Cabrón en mi familia, en la brecha está metido Niño, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es caserío, así es mi caserío La vez vistieron un hijo, solo en medio, solo crío Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Los caminos como rey o como sin cojones Me tiene que encerrar y vete, cabrón Están mis jacys de NBA, eh Tú sabes que si ven en mi boca que te hago A sacar los cincuenta rifles de Grey, brr Niña, se río, lo que yo encendío La guerra, lo tiran, mal tiempo, sonrí Dos mensajes que nunca ni las postejo en las redes Ponerle trabajo fácil a nadie, no se puede Pero esta fugabilidad yo no es que sepa que se que Porque esas putas celas no son cuartos ustedes tienen Pensando a veces miro tu retrato El tío me cojo un asesinato Tengo en mi equipo con la que mato 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 Me dijo que se vio, pues entonces, hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseído La paisa ha crecido Y nos duermo hace ocho años pensando en un puto operativo Y es de una organización de necotrafico y me espera un centro de detención Y son treinta años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la apelación Y me voy a jugar y no me voy a entregar Así es el caserío, así es mi caserío Yo soy de calentón pero en la brega estamos fríos Cabrón en mi familia, en la brega está mi tío No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, ese es mi caserío No me invito a niír, solo un mes se los crío Me dijo que se espara, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Bip bip bizarra Ey Bip bip bizarra La ole a Y la primera esta vez de Argentina La segunda esta vez de noel Hasta la muerte, ahorita, bebé This is rap Hey, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Hacia el caserillo, hacia mi caserillo Yo soy de calentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón, en mi familia, en la brecha está mi tío No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque hacia el caserillo, hacia mi caserillo La vez vistieron un hijo, solo en medio, solo crío Me dijo que se viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí, no confío Los caminos como rey o como sin cojones Me tiene quien cerrar, bebé, te descarro No está mi J.C. de NBA, eh Tú sabes que si ven en mi boca o que te hago A sacar los cincuenta rifles de Grey, brr Mi caserillo, lo que yo concendí La guerra, lo tiran, mal tiempo, sonrí No me sé que nunca ni las postejo en la red Ponerle trabajo pa' decirle a nadie, no se puede Siempre está fugabila, yo no es que sepa que se que Porque esa puta se la no son cuartos de tele Pensando a veces miro tu retrato Pestígame como un asesinato Tú eres mi equipo con la que mato Chaque 5 y no ganas del campeonato Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Así es el caserillo, así es mi caserillo Yo soy de calentón, pero la verdad estamos fríos Cabrón en mi familia, en la verdad está metido No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserillo, así es mi caserillo Las invirtieron y eso no es nada, se lo crío Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Oh, 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 oh Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseído La pérseda ha crecido Y no duermo hace ocho años pensando en un puto operativo Y es de una organización de necotráfico y me espera un centro de detención Y son 30 años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la apelación Y me voy a jugar y no me voy a entregar Así es el caserillo, así es mi caserillo Yo soy de calentón, pero la verdad estamos fríos Cabrón en mi familia, en la verdad está metido No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserillo, así es mi caserillo Las invirtieron y eso no es nada, se lo crío Me dijo que ese piaz no puede entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Bit, Bit, Bizarra Ey Bit, Bit, Bizarra Incepción con Bizarra La doble edad Y la primera esta vez de Argentina Y la segunda es de Anuel Regal hasta la muerte, ¿viste? It's a rap Brr Güey, ya se ha reviso, ya se ha jodiendo Ja, 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 ja It's a Hacia el caserillo, hacia mi caserillo Yo soy de carentón, pero en la brega estamos fríos Cabrón en mi familia, vende a brega hasta mi tío Ni miedo, me voy preso, me estoy muero por lo mío Porque hacia el caserillo, hacia mi caserillo La doble edad, viste a un niño, solo en medio se lo crío Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Lo camino como el rey o como sin cojones Me tienes que encerrar Y bebé, te descubro, no estás mi jacita en B.A., eh Tú sabes que si ven en mi boca o que te hago A sacar los cincuenta rifles de Grey, brr Mi caserillo Lo que yo Tengo encendido la guerra Lo tiran mal tiempo Sorrido No me sé que nunca ni las postejo en las redes Ponerle el trabajo pa' decirle a nadie, no se puede Siempre esta fuga vila, yo no hay que saber qué se quiere Porque esa puta se la noción, ¿cuál que ustedes tienen? Pensando a veces miro tu retrato Perdíame como un asesinato Tú eres mi equipo con la que mato Chucky sin cojino ganó el campeonato Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Así es el caserío Así es mi caserío Yo soy de calentón, pero la brecha, estamos fríos Cabrón a mi familia, vende el dedo hasta mi tío Ni miedo, me voy, paso, mato y muero por lo mío Porque si es el caserío, ese es mi caserío La envidieron y eso no es nada, se los crío Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseído, la paz se ha crecido Y no duermo hace ocho años pensando en un puto operativo Y es de una organización de narcotráfico y me espera un centro de detención Y son treinta años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la apelación Y me voy a jugar y no me voy a entregar Así es el caserío, así es mi caserío Yo soy de carentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón es mi familia, vende el dedo hasta mi tío Ni miedo, me voy, paso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, así es mi caserío La envidieron y eso no es nada, se los crío Me dijo que se pierna, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Big, Big, Bizarra Ey Big, Big, Bizarra La oledad Y la primera esta vez de Argentina Y la segunda esta vez de Noel Real hasta la muerte, ¿viste? Bizarra Brrr Ella se ha revistado y en la... Jajajajajaja Revisado Hacia el caserío, así es mi caserío Hacia el caserío Yo soy de carentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón es mi familia, vende el dedo hasta mi tío No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserío Hacia mi caserío La envidieron y eso no es nada, se los crío Me dijo que se pierna, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Yo camino como rey, yo como sin cojones Me tienes que encerrar Y bebé, todo es cabrón, esta mi Jaycee de NBA, eh Tú sabes que si un enemigo coquetea Voy a sacar los cincuenta rifles de Grey, brrr Ni que se río Lo que yo coincendí, oh La guerra lo tiran Mal tiempo, sonrí No me sé que nunca ni las postejo en la red Ponerle trabajo fácil a nadie no se puede Siempre de esta fugabilidad, yo no es que sepa que se que Porque de esa puta celo, no sé un cuartete de tener Pensando a besar, miro tu retrato Pero tío me cojo un asesinato Tengo en mi equipo con la que mato Chaque 5 y no ganas del campeonato Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yo soy de calentón, pero la verdad estamos fríos Cabrón, la mi familia, el verdadero está metido Ni miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el cacerío, ese es mi cacerío La de mi izquierda un hijo, eso no es nada, se lo crío Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Oh, 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 oh Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseído La percepción ha crecido Y no duermo hace ocho años pensando en un puto operativo Y es de una organización de narcotráfico Y me espera un centro de detención Y son 30 años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la apelación Y me voy a jugar y no me voy a entregar Así es el cacerío, así es mi cacerío Yo soy de calentón, pero la verdad estamos fríos Cabrón, es mi familia, el verdadero está metido Ni miedo, me voy preso, mate y muero por lo mío Porque así es cacerío, así es mi cacerío No invito a un niño, solo en vez se los crío Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Bizzarrap, hey Bizzarrap La oleá Y la primera esta vez de Argentina Y la segunda hasta Noel Regalta la muerte, ¿eh? Esa rap Así es el caserillo, así es mi caserillo Yo soy de carentón pero en la brecha estamos fríos Cabrón en mi familia, en la brecha está mi tío Niño, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserillo, así es mi caserillo La vez vistieron un hijo, eso no es nada, eso lo crío Me dijo que despierna, pues entonces hacemos un trío Lo amo pero me amo más a mí y no confío Lo camino como rey o como sin cojones me tiene que encerrar Y bebé, todo es cabrón, esto es mi Jaycee de NBA, eh Tú sabes que si un enemigo coquetea, voy a sacar los 50 rifles de Grey, brr Mi caserillo lo que yo concendí, oh Las guerras lo tiran, mal tiempo sonrí No me sé que nunca ni las postejo en las redes De ponerle trabajo fácil a la niña, no se puede Siempre está fugabila y yo no es que sepa que se que Porque esa puta celo no sé un cuartos ustedes tienen Pensando a veces miro tu retrato Prestígame como un asesinato Tú eres mi equipo con la que mato Chaque 5 y no ganas del campeonato Así es el caserillo, así es mi caserillo Yo soy de calentón, pero la verdad estamos fríos Cabrón, no es mi familia, ven del rey hasta mi tío No hay miedo, me voy preso, me estoy muero por lo mío No hay miedo, me voy preso, 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 le